...al representante del Instituto Nacional de Nueva Esparta de la Unión, a quien acompañamos con un fuerte aplauso. Llamamos a continuación al Complejo Educativo Profesor Vidal Umanzor, también del Departamento de la Unión. Perfecto. Bueno, de igual manera, dicen que vienen de camino, en cuanto ellos se incorporen, vamos a hacer de igual manera el reconocimiento público. Invitamos a continuación al Instituto Nacional de Chabertique, del Departamento de San Miguel. Perfecto. Oriente, Instituto Nacional Profesor José Luis López de Morazán, también viene de camino. Perfecto. Invitamos al Instituto Nacional General Juan Orlando Cepeda, del Departamento de Chalá de Nango, quien obtuvo una nota global de 8. Muchas felicidades. Gracias. A continuación invitamos al Instituto Nacional Licenciada Cándida Asunción Reyes, de la Unión. Bueno, entonces invitaremos a continuación al Instituto Nacional General Manuel José Arce, de San Salvador, quien obtuvo una nota global de 7.16. A continuación invitamos al Instituto Nacional de Chabertique, del Departamento de Chabertique, del Departamento de Chabertique, del Departamento de Chabertique. San Miguel, me parece que nos ha quedado pendiente toda la zona oriental. Vamos a proceder con la entrega de diplomas de reconocimiento a las instituciones privadas con mejores resultados en la prueba PAES. Vamos a iniciar leyendo el primero de los diplomas, el cual dice el Ministerio de Educación, motor del presente Diploma de Reconocimiento a Escuela Cristiana Oasis de San Diego, por haber sido una de las instituciones educativas del sector privado con mejor promedio a nivel nacional de la prueba de aprendizajes y aptitudes para el resado de educación media PAES. San Salvador, el 28 de noviembre de 2017, firman, señor Ministro de Educación, señor Vice Ministro de Educación y señora Vice Ministra de Ciencia y Tecnología. A continuación entonces llamamos a la Escuela Cristiana Oasis de El Salvador, del Departamento de San Salvador, y mostuvo una localidad de 8.44. Invitamos al Colegio Champañá del Departamento de la Libertad. El Colegio Champañá tuvo una nota global de 8.66. Fuerte el aplauso por favor. Invitamos a continuación al Colegio Español Padre Arrumpir, del Departamento de San Salvador, quien obtuvo un promedio global de 8.65. Invitamos al Colegio Guadalupano de San Salvador con un promedio global de 8.60. Invitamos a continuación al Colegio García Flamenco de San Salvador con un promedio global de 8.11. A continuación invitamos al Colegio Externado de San José de San Salvador con un promedio global de 8.35. A continuación invitamos al Colegio Externado de San José de San Salvador con un promedio global de 8.35. A continuación invitamos a continuación al Colegio Externado de San José de San Salvador. Invitamos a continuación al Liceo Salvadoreño de San Salvador con un promedio global de 8.29. Invitamos a continuación al Centro Escolar Católico Alberto Más Ferrer del Departamento de la Libertad con un promedio global de 7.90 Invitamos al Instituto Técnico Ricardone de San Salvador con un promedio global de 7.55 Invitamos al Instituto Técnico Ricardone de San Salvador Invitamos al Instituto Técnico Ricardone de San Salvador